¿Os creéis muy superiores de mi dioses o profetas? Y aquí abajo somos muchos y tenemos la lengua suelta No tememos vuestras leyes que defienden la violencia Nos asusta que tengáis en vez del corazón un puto floto de mierda Solo soy un ciudadano que os escribe pa' deciros Que espero que mis palabras sean como cuatro tiros Que no hieren ni mutilan, que no matan ni asesinan Pero que dicen bien alto los pueblos jamás olvidan Jamás olvidan Jamás olvidan Jamás olvidan Jamás olvidan Chau Jamás olvidan Jamás olvidan ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Solo soy un ciudadano que os escribe pa' deciros Que espero que mis palabras sean como cuatro tiros Que no hieren ni mutilan, que no matan ni asesinan Pero que dicen bien alto los pueblos jamás olvidar